Que bien me lo paso jugando con Dasha Se me pasan las horas volando Pero lo que también me gusta mucho es gastarle bromas Pues parece que a Dasha no le importa mucho que haya muerto ¡Ah! ¡Levanta y sigue jugando! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sé que estás fingiendo! Me da mi que Dasha se ha dado cuenta que fingía ¡Mira! ¡Yo también lo que hacé! ¡Ay! ¡Ya me muero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Ya me muero! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Voy a probar otro intento No sé si funcionará ¡Ay! ¡Pero te tienes que levantar! ¡Va! ¡Despierta! ¡Que me ha divertido jugar a la pelota! ¡Pues ya me voy! Nada, no hay manera de que Dasha se crea la broma ¡Último intento! ¡Vamos! ¡Que esta vez no consigo! ¿Otra vez? ¡Pues te vas a enterar! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Y ahora la saco! ¡Pero qué haces! Está claro que a Dasha no es fácil engañarla con estas bromas ¡Habrá que buscar otras bromas más interesantes! ¡Princesitas! ¿Dónde estáis? ¡Que os quiero dar un besito! ¡Oh no! ¡El pesado de Sergio se ha levantado cariñoso! ¡Ven aquí Dasha! ¡Dame unos besitos! ¡Y para mi cachorrita Mimi también hay besitos! ¡Ay que suave es Nunu! ¡Pierre usado! ¡Pero bueno! ¡Ya estáis haciendo travesuras! ¡Y ahora qué le pasa! ¡Está súper enfadado! ¡Pasa! ¡No puedes estar encima del sofá! ¡No Mimi! ¡No se puede jugar dentro de casa todo el rato! ¡Papum! ¡Bájala ahí! ¡La mesa donde comemos no es para que una gatita se pase! ¡Pierre usado! ¡Llegó la hora de la limpieza en casa! ¡Qué horror! ¡Cuánto ruido! ¡Perdona chicas! ¡Pero estáis en medio y necesito limpiar! ¡Nunu aparta o te limpio la cabeza! ¡Es pesado! ¡Chicas! ¡Estoy un poco cansada de Sergio! ¡Es muy pesado! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Ojalá que se fuera un rato y nos dejara tranquilas! ¡No! ¡Mejor aún! ¡Ojalá desapareciera para siempre! ¡Así podríamos hacer lo que quisiéramos! ¡Espera un momento! ¡Quieren que desaparezca! ¿No? Bueno, pues ahí lo tenemos otra vez ¡Chicas! ¡Belín! ¡Que os quiero dar un... ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa, papi? ¡Mi caso, Mimi! ¡Está fingiendo! Aprovecha y chúpale la mano que sabe a pollito ¿Seguro que no le ha pasado nada? ¡Está muy quieto! ¡Que no, que no! ¡Que es otra de las bromas de Sergio! ¡Vale! ¡Pues le chupo la mano! ¡Oye! Pues yo creo que ha muerto de verdad Voy a inspeccionarlo bien ¡Ah! ¡Tasha! ¡A Sergio le pasa algo malo! ¡Esto no es una broma! ¡Yo creo que se lo están creyendo! ¡Que no, Mimi! Ya verás como le chupo la cara y se empieza a reír ¡Has visto! ¡Es un cuentista! ¡Yo no lo tengo claro, Dasha! ¡Le podrías lamer la cara otra vez! ¡Vale! Tenía razón, Dasha ¡Un muerto no puede reírse! ¡Te hemos pillado, papi! ¿Y si es un zombi? Yo de vosotras no me la jugaría ¿Veis? ¡Es un zombi! ¡Pues si es un zombi lo derrotaré así! Mimi, ¿se puede saber qué haces? ¡Detener a zombi! ¿No sabes lo que es un zombi, verdad? ¡No! ¡Oye! ¡Que el zombi tiene mi juguete! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Me he quedado sin mi juguete preferido! ¡Maldito zombie! Tranquila, hermanita Yo lo recuperaré Oye, pues no ha funcionado pisarle los huevos Eso demuestra que está muerto, ¿verdad? De verdad ¡Qué paciencia tengo que tener! ¡Oh, no habéis creído! Os lo dije Estas son las típicas bromas de Sergio Papi, estas bromas no son divertidas Estábamos preocupadas Eso, que en el fondo te queremos mucho Muy en el fondo Eso, pasa por querer que desaparezca Venga, vámonos No pienso caer en la misma broma dos veces ¡Aún el curso de broma! ¡Y a un primer ocurrencia! Esta historia comienza Con un dueño mandón Y una perrita que está harta de él ¡Mimi! ¡Ven aquí! Ya está el pesado de Sergio ¡Va, que no tengo todo el día! ¡Ya voy! ¡Cesado! ¡Muy bien, Mimi! Ahora quiero que te quedes en la camita tranquilita Pero papi, si estaba pasándola super bien jugando con mis juguetes No es igual, pero no te toca estar un poquito relajada Así me gusta, Mimi Que seas obediente A la mañana siguiente ¡Vamos, perrita! Hoy es el día de la limpieza Y adivina qué bombosa ¿Qué me vas a olvidar a ayudarte? ¡Pues te equivocas! ¿Por qué no me vas a ayudar? ¡Lo vas a hacer tú! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Mimi! ¡Que he visto a perros limpiar más rápido que tú! ¡Que no tenemos todo el día! ¡Ay! ¡Estos perros de hoy en día se cansan por nada! Esto no puede continuar así Esto ya sabe que me esté mandando todo el rato Pero... ¿Qué puedo hacer? ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido es este vídeo! ¿Cómo os creíste que estaba muerto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es, chicos! ¡Fingiré mi muerte para que Sergio me deje en paz de una vez por todas! Una eternidad más tarde ¿Mimi? ¿Que ya es terminado? ¿Mimi? ¡Ya estamos otra vez! Seguro que se ha puesto a jugar y se piensa que no me voy a dar cuenta ¡Qué pide! ¿Cómo? ¡Mimi! ¡Qué esposa! ¡Lo puede ser! ¡Ni vio muerto! ¡No! ¿Por qué tuve que hacerle trabajar tanto? ¡Pobrecita mi perrito preciosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién aspirará el sopa ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Sergio se lo ha creído! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora podré hacer lo que me dé la gana sin que nadie me moleste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por ejemplo! ¿Y si continúo con la partida del juego favorito de Sergio? ¡No creo que le importe que juegue un ratito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y si me muero! ¡No pasa nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Soy yo? ¡O alguien está jugando con mi consola! ¡Oh, no! ¡Sergio viene hacia aquí! ¡Dasha! ¡Me estás a favorito! ¿Qué pasa, Mimi? ¿Se puede saber para qué me haces venir? ¡No! ¡Mi partida del celda! ¿Se puede saber quién ha sido? ¡Ha sido tú, Dasha! ¡Castigada durante un mes sin televisión! ¡Pero papi! ¡Que yo no he sido! ¡Ha sido Mimi! ¡No me mientas, Dasha! ¡Mimi ya me ha escondido el sol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Eso parece el desayuno de Sergio! ¿Vosotros creéis que le importará que me lo coma yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por mi costa este flata no! ¡Niam, niam, 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 niam! Bueno, voy a comer un poco a ver si me quito las penas. ¡Oh, no! ¡Sergio, vine para aquí! ¡Nu, no! ¡Mira qué comida más rica hay aquí para ti! ¿Comida? ¡Voy, voy, voy! ¿Eh? ¡Pero si aquí ya no queda nada! ¡Nu, no! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Te has comido mi desayuno! ¡Castigada sin comer durante un día! ¡Pero papi! ¡Que yo no he sido! ¡Has sido la pesada de Mimi! ¡No lo hagas así de tus mamitas! ¡Que están en tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que para terminar este día perfecto tengo que jugar un ratito a la pelota ¡Dentro de casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esos son golpes de pelota! ¡Dentro de casa! ¡Aquí está pasando algo raro! ¡Qué bien malo estoy pasando sin aguantar el pesado de Sergio! ¡Yujú! ¡No puede ser! ¡Esa es Mimi! ¡Seguro que ha sido ella la que está haciendo todas las travesuras durante todo el día! ¡Dimi te vas a esperar! ¡Eh, que me meto! ¡Vaya golpe se ha metido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papi! ¡Venga, va! ¡Levántate! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ja, ja, ja! ¡Nya, ja, ja! ¡Al final el que se ha muerto es Sergio por hacer la asunto! ¡Ja, ja, ja! ¡Me he quedado sin el mejor papi del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!